¿Qué es la fechoría? Para la sociedad capitalista, tal como antes lo fue para la sociedad esclavista, es natural, es ético, que unos pocos se apropien de la vida, del tiempo de muchos. En este cuadro se vieron retratados más de 8000 obreros que padecían día a día de la maldición de no tener nada más que su trabajo, su tiempo, es decir, su vida para intercambiarla por las megajas que les ofrecía el capitalista. La propiedad que priva, que le prohíbe vivir al obrero, solo puede ser entendida como un robo. No hablamos de tu casa, tu moto, tu vaca o tu nevera. No, se trata de la propiedad privada de los medios de producción. Medios donde se roba al obrero, base material del egoísmo, del individualismo, de la mezquindad y de todos los valores antihumanos del capitalismo. No podemos edificar el socialismo manteniendo los pilares de la propiedad privada sobre los medios de producción, ya sea en forma de sociedades anónimas o en versiones disfrazadas de solidarias y colectivas, como cooperativas, empresas de producción social, núcleos de desarrollo endógeno y tantos otros disfraces que ocultan el carácter no social de su propiedad. Por lo tanto, es tarea fundamental para una revolución velar porque los frutos del trabajo social sean también apropiados socialmente. Velar porque el excedente se distribuya eficientemente. Este paso significa que el trabajador de una fábrica expropiada, que antes trabajaba para los capitalistas y se enriquecían a costa de su tiempo, su vida y vida, ahora trabaja para toda la sociedad. De esta manera, su esfuerzo enriquece a la sociedad toda, que a través del Estado puede repartir con equidad esa riqueza, de acuerdo con las necesidades de todos. Gracias. 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 Gracias.